Hola, bienvenidos y bienvenidas a mi canal, soy BenisMC y en el vídeo de hoy estamos yendo a comprar las entradas para la Yume Here I go, oh yeah baby Here I am Acá estoy Yo tengo la entrada para la Yume y esta vez no voy a ir con ningún cosplay My friends, sí, me van a usar cosplays, yo no No porque no quiera, porque realmente tengo un par que me gustaría usar Pero bueno, no hay presupuesto para esta Yume, así que no, no voy a poder Y bueno, si están viendo este vídeo y fueron, dejen en los comentarios si hicieron algún cosplay y de qué Y si no usaron o no fueron o lo que sea, pueden dejar ¿Cuál es el cosplay que dicen, ay, amaría usar esto? Así que nada, voy a estar leyendo Nunca puede faltar mi super mochila Soy dora la exploradora Mi super mochila cargada de manera muy sospechosa Chau, guys Y así comienza la aventura Me desperté muy temprano, pero acá estoy, yendo a la casa de Alex Donde me encontraré con el suzo dicho y con Flor Para ir a la Yume, oh yeah Y miren la intensa niebla, por favor Cuánta humedad, cuánta humedad Lo que significa que F por mi pelo Pero bueno, nada ¿Qué va a ser? Y acá estoy esperando a Alex Hola Alex, ¿cómo andás? A ver, ¿alguien me puede contar lo que es la Yume? ¿Jord? ¿Alex? Convención de flikis Convención de flikis que le gusta La cara de Alex Pero bueno, en fin Si lo he pensado me lo puedo hablar, carré Ah, bueno Tenemos a Cachito Alias Alex Y bueno, hoy ¿Qué pasó con los cosplays? ¿Quieren contarlo o no? No ¿Hazaron cosas? No Y bueno, acá está Flor maquillando a Alex ¿Secretos del maquillaje de Alex? Mucho correcto Lo bueno Explícame qué es eso El tequillo costísimo Mostrame cómo te queda No Y acá llegamos a la Yume Listos para vender con la tienda Hikariare No sé si lo dije bien Pero bueno Pero qué conmovedoras palabras Si miren las increíbles cosas que tienen mis amigues de Hikariare Definitivamente tienen que ir a seguirlos en Instagram Síganlos en Instagram No se arrepentirán Oh yeah Vamos a ver Expectativas para hoy ¿No? Esperamos meterlo Te bajé todas las que le has picante No se arrepentirán Pero no se arrepentirán No se arrepentirán ¿En esta casa va? No vamos a ver ¿Qué? ¿Tú le toques? Un zorro No encontramos el baño No encontramos el baño Pero luego Al lado de un sauna Estaba el baño Al final Al final Nos fuimos al baño ¿Algún comentario? Estaba inundado Muy inundado Tipo No sé Había hecho un paquete de watercoli Pero bueno No Este por no es algo La verdad es un evento Con muchas cosas para hacer Juegos Stands Concursos No pueden faltar los videos otaku ¿no? No O sea Púntense Todos los que están anotados Al tránsito Vamos a hacer un sorteo Con el numerito de la entrada Así que Y recordé que tenía mi entrada Pero como yo estaba ayudando En el stand No me la pidieron Así que no pude participar del concurso Y no pude ganar nada Soy una idiota Y bueno Hubo concursos de cosplay Concursos de baile Presentaciones de baile Bandas Juegos La verdad que fue un evento Muy divertido Muy increíble Y la pasé Muy bien Pero bueno Nada es para siempre Y vuelvo a ser cenicienta Hola Garfield ¿Cómo andás? I love you Bueno Y así concluyó Esta gran jornada En la Jume Vendiendo Ayudando A mis amigues De esta tienda Que está apareciendo acá Ayudando a vender Así que Pueden ir a seguirlos Tienen cosas muy copadas En fin Si les gustó el video de hoy No olviden darle un like Comentar Compartir Suscribirse Si no están suscritos Que me ayuda un montón A que mi canal Sigue creciendo Nos vemos en un próximo video Bye ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!